¡Aprendo en casa! Hola, soy Paola Moreno. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, la iniciativa del Ministerio de Educación con la que las niñas, niños y adolescentes continuarán aprendiendo desde casa. Hoy compartiremos 30 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje sobre el área de comunicación. Para entender lo que nos dicen y hacernos entender, es importante saber comprender los mensajes. Por eso, las y los invito a aprender juntos y en familia. Recuerden que este programa es para niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen alguna hermana o hermano, prima o primo, o algún familiar que viva con ustedes, invítenlo para que nos divirtamos juntos. Recuerden siempre lavarse bien las manos, mínimo durante 20 segundos, y limpiar todo lo que vayan a utilizar. Hoy aprenderemos diferentes formas de contar historias a través de dibujos, de palabras y de textos escritos. Y para eso, utilizaremos los siguientes materiales. Hojas de papel y lápiz o lapicero. Conoceremos cómo utilizarlos después de esta pausa. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Ahora tenemos algunas preguntas para ustedes. ¿En sus casas han visto alguna vez algún objeto antiguo? Tal vez alguna puerta, una mesa, un mueble o un artefacto que ya no funciona. ¿Cuántos años tendrá cada objeto? ¿Cómo fue que llegó a la casa? ¿Cómo llegó? ¿Qué historias o anécdotas familiares habrá pasado en todo ese tiempo que ha estado en la casa? Imagina si cada objeto antiguo pudiera hablar. ¿Qué nos podría contar? ¿Cuántas historias? Además, en nuestras casas o en la de nuestros familiares, tenemos tal vez diferentes costumbres y hacemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, si nuestros familiares son de Huancayo, es probable que alguna vez hayan probado la deliciosa Pachamanga. ¡Mmm, qué rico! O si son de Cusco, es posible que alguno de nuestros familiares alguna vez sembró maíz, cosechó café o tejió hermosas mantas. En mi familia, por ejemplo, nos juntamos todos los 24 de junio para comer un delicioso Juane porque somos de Tarapoto. Pero si de repente ustedes tienen algún familiar que es de Ica, conozcan a alguien que siembre uva o procese pisco y vino. En fin, cada familia tiene diferentes costumbres, algunas incluso que ni conocemos. Y si preguntamos en casa, el día de hoy los invitamos a recordar algunas historias familiares y algún objeto de su casa que los haga recordar a ellas. Acompáñenme a ver dos videos sobre historias de nuestro hogar e historias de nuestras familias. El primero es el cuento Historias Recicladas, escrito en el año 2011 por Michela Casasa e ilustrado por Javier Ramos. Michelle ha escrito este cuento para niños y sus hijos la acompañan en estas aventuras. Javier, por su lado, es un artista que estudió en la Escuela de Bellas Artes. El segundo cuento es Pequeños Artesanos, escrito en el año 2018 por Heriberto Tejo e ilustrado por Fátima Ordinola. El autor nació en España y llegó al Perú a los 18 años. Unos años después se nacionalizó peruano. Fátima Ordinola es ilustradora y estudió ilustración infantil en Argentina. Vamos a ver los videos. ¡Suscríbete! Quiero contarles que el fin de semana le pedí a mi mamá que me llevara a un lugar donde hay muchas cosas antiguas. ¿Saben por qué? Porque un día leo un libro en el cual decía que las cosas antiguas exactamente no tienen que ser aburridas, porque también podemos utilizarlas para volver a darles vida. Como el cuento de Historias Recicladas, de Miquela Casasa y Javier Ramos, en el cual cuenta que un niño como tú o como yo, que es un poco mal geniado, acompaña a su mamá a buscar cosas viejas en la playa. Imagínate si las cosas viejas hablaran. De pronto, el niño se quedó pensando. Si las cosas viejas hablaran. ¡Qué hermoso, ¿no? Minutos después, algo muy extraño sucedió. Vio un objeto en forma de corazón que volaba por los cielos. Y decidió ir tras él, hasta llegar a un barco enorme. ¡Auch! Ten cuidado, yo fui un barco muy valiente que defendió esta playa de terribles piratas, dijo el barco. Inmediatamente, el corazón tomó un poco de su vieja madera y se fueron rápidamente. Pero, ¿por qué habrá cogido ese pequeño trozo de madera? Camino a la carretera, se cruzaron con un bus que tenía las tiendas desinfladas, el cual dijo con cara de enojado, ¡Hey, hey! ¡Cuidado cómo me miras! ¿Sabes a cuánta gente he transportado? Rápidamente, el corazón cogió un par de tuercas y se fueron corriendo. Hasta encontraron un castillo grande y viejo, como el de las películas de terror. ¡Muajajajaja! Al entrar, se encontraron con una silla débil y rota. ¿Débil y rota? Preguntó indignada como si hubiera leído los pensamientos del niño. He sido la silla más hermosa del castillo. En mí se sentaban los reyes y las princesas a tomar el té. El corazón volador tomó uno de sus resortes y subieron hasta lo más alto de la torre, donde se encontraron con la bañera de la reina. ¡Soy la bañera de la reina! ¡Y nadie más podrá bañarse aquí! ¡Me estás haciendo cosquillas! Disculpe, solo quería recoger esta cadenita, le respondió. Al salir, con todos los objetos recolectados, se encontraron con un reloj muy antiguo que no tenía manijas. Por favor, ¿me das la hora? Le preguntó. He perdido mis manestillas con las que di la hora durante siglos. Son las cinco, señor reloj, le contestó. ¡Ah! ¡Las cinco! ¡Mi mamá me va a matar! Gritó desesperado. De pronto, nuestra protagonista corrió y corrió al tratar de ir donde su madre, pero de un resbalón cayó hacia un lugar oscuro, donde se oían campanas y todo daba vueltas. Segundo después, escuchó la voz de su mamá, que le preguntó, ¿Y esto tan lindo lo hiciste tú? El niño nunca entendió lo sucedido, pero su mamá estaba tan contenta que solo pudo sonreírle. El pequeño corazón lucía hermoso en el pecho de su nuevo amigo. Desde ese día, la mamá y el niño siempre salían a buscar cosas viejas. ¿Y tú, te atreverías a hacerlo? ¿Que sí? Entonces te voy a dar estos consejos. Ir a la búsqueda de cosas viejas en lugares impensables. Mira con detenimiento todo que toca a primera vista parezca viejo e inservible. Y finalmente, agrega grandes cantidades de imaginación, imaginación y más imaginación. Espero que te haya gustado el viaje de hoy. Y nunca te olvides que no hay mejor nave para viajar que el interior de un libro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué hacen los niños y niñas de otros lugares del Perú? ¿Van a la escuela de la misma forma en la que tú vas? ¿Comen los mismos platos que te gustan? ¿Cantan las mismas canciones? ¿Tienen las mismas costumbres? Algo que hace único a cada uno de los lugares del Perú y a su gente es artesanía. Aunque no lo creas, es una hermosa costumbre familiar. En ella, los niños y niñas tienen un papel muy importante. El juego, el arte y la tradición se integran cuando la imaginación de los niños y niñas toma vuelo y traen junto a las personas que quieren diversos objetos que representen quiénes son y de dónde vienen. ¿Quieren conocerlos? Este libro nos cuenta las historias de varios niños y niñas del Perú quienes junto a su familia han realizado su primera artesanía. ¿Quieren saber quiénes son? Entonces vamos. Este es Joaquín, tiene seis años y vive en Santa Ana, un famoso barrio de artesanos de la ciudad de Huamanga en Ayacucho, que está muy cerca del templo del mismo nombre. Tiene dos hermanitos, Margarita y Esteban. Con ellos juega y se divierte. Los quiere mucho. Su papá y mamá son artesanos, como sus abuelos. Hacen lindos retablos con puertas floreadas que luego venden en las ferias artesanales y en el mercado. A Joaquín le gusta ayudar a sus padres en el taller cuando regresa de la escuela. Poco a poco, modela pequeñas esculturas de flores silvestres y llamitas que luego pinta con esmero. Este es su primer retablo. Una cajita con puertas floreadas sobre la cosecha de papá. ¡Qué hermosos son los retablos, ¿no? ¿Y tú? ¿Has visto uno alguna vez? Son cajas de madera y en su interior se representan escenas de la vida cotidiana. Allí, adentro, hay figuras moldeadas y pintadas a mano, una por una. Son hechas a base de harina de papa y yeso. Joaquín López Santay es el creador de los retablos tal como los conocemos ahora. Aunque no lo creas, hay retablos tan pequeños como una cajita de chicle. Alucinante, ¿verdad? No se olviden de conocerlos. Y cuando los veas, comparte todo lo que te he contado. Ahora, ¿les gustaría conocer a una niña de la selva? Ella es Juana. Tiene siete años. Nació en la ciudad de Iquitos, en el corazón de la selva amazónica. Vive con su mamá y su guacamayo, Paco, en el barrio de Belén. En una pequeña casa de madera, muy cerca del río. Su mamá es artesana textil desde que era muy niña. Pues aprendió ayudando a su mamá. Con finas telas de algodón, bordadas con lindas flores y figuras geométricas. Hace bolsos y hermosos vestidos que luego vende en el mercado. Este es su primer collar de huayruros. Que son semillas de color rojo y negro que tan buena suerte traen a quienes la llevan. Me encantaría hacer collares, pulseras y aretes como Juana. ¿Sabías que es una de las artesanías más fáciles de elaborar por los niños y niñas del Perú? Las semillas de huayruro se recolectan, se lavan con agua y jabón y se dejan secar. Cada semilla tiene una forma diferente. Lo cual hace cada collar único. Suelen ser usados como amuleto para la buena suerte. Ahora conoceremos a un niño de la Costa Norte. Él se llama Santiago. Tiene siete años y vive en la calle Comercio en el distrito norteño de Catacaos, en la ciudad de Piura. Su pueblo es famoso por sus cerámicas, sus trabajos en filirana de oro y plata, y sus elegantes sombreros de paja. Sus papás son alfareros. Siguen la tradición que heredaron de sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos. En el taller, con la fina arcilla preparada, modelan bellas esculturas con motivo de la cultura vikus. Santiago, su hermana Julia y Mochi, su perro calato, ayudan en el taller, modelando hermosas palomitas y caracoles de arcilla. Pero solo lo hacen por las tardes, después de regresar del colegio. Esta es su primera palomita de barro. Me gusta cómo reposa contenta con su piquito cerrado y su larga y abierta cola. Las cerámicas son bonitas y también pueden servir para decorar nuestra casa. Como floreros, platos, jarras, tazas. Son hechas a mano con diferentes colores de arcillas. Amarillo, rojo y negro. Aunque no lo creas, sus orígenes se remotan a la época antes de los incas. Joaquín, Juana y Santiago continúan una tradición que viene de sus padres y abuelos. Y van aprendiendo poco a poco. Creo que todavía me falta conocer muchísimas artesanías más. ¿Y tú? ¿Conoces otras? Si quieres saber más de las artesanías del Perú y cómo los niños y niñas intervienen en su creación, no dejes de leer Pequeños Artesanos. Te va a encantar. Espero que les haya gustado el viaje de hoy. Y no se olviden que no hay mejor nave para viajar que el interior de un libro. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó los videos? A mí me encantaron. ¿De qué región son ustedes? Como ya les había contado antes, mi familia es de Tarapoto. Yo también nací en Tarapoto, región de San Martín. ¿Conocían ustedes este arte? En sus familias, ¿también lo hacen? En mi familia, por ejemplo, la tradición es que las abuelitas o las mamás nos enseñen a preparar los platos típicos de la selva para que de esta forma podamos continuar con las tradiciones gastronómicas. Conversaremos más sobre lo que nos compartieron Rai y Zoe después de una pausa. Ya estamos de vuelta. Rai, en el primer video, nos ha dado algunos consejos. Mirar con detenimiento algunas cosas que a primera vista parezcan inservibles y agregar grandes dosis de imaginación, imaginación y más imaginación. Una vez que tengas tu texto, lo puedes compartir con los demás integrantes de tu familia. Zoe, en el segundo video, nos presenta algunas costumbres familiares y artesanías de cada región. El juego, el arte y la tradición se integran cuando la imaginación de los niños y las niñas toma abuelo. Vamos a averiguar qué tradiciones tenemos en nuestra familia. Si es así, puedes compartirla con tu papá, con tu mamá, tus abuelitos o tus hermanos en tu hogar. En caso sea posible, puedes grabarlo y si es texto, le puedes tomar una foto para luego después compartirlo con tus amigos y otros familiares. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al fin del programa de hoy, pero recuerden que todos los días los esperamos aquí, porque todos los días aprendo en casa. Chau, chau. Chau.